En definitiva, la Marcha Friki es mucho más que un desfile de disfraces extravagantes. Es un espacio de celebración, orgullo y diversión donde todos son bienvenidos a ser ellos mismos y disfrutar de su afición sin restricciones. Yo estoy personificando a un actor en su estado de depresión cuando pasa en la película del game. Cuando engorra, sí, aquí come mucho, toma mucho y coge menos. Y ahí estamos personificando todo porque por lo menos que sirva para algo la panza para el cosplay. Somos la Marcha Friki y estamos muy orgullosos de estar participando realmente en esta actividad tan linda que se realiza y aparte que es muy sana. La verdad es muy importante porque aquí tenemos muy buenas personas que también les interesa lo mismo que a ti y la verdad, el cosplay es algo, no es algo fácil, es muy difícil de hacer. Hay que ser nosotros mismos siempre. Y pues aquí participando por primera vez aquí en la marcha es muy buena. Compartir así las locuras con buenos amigos que conoces hoy. Es más como un personaje original, siendo una armadura vikinga y este año le he metido las guerras de Wolverine haciendo un crossover, haciendo referencia al pequeño cortometraje que sacaron de Logan vikingo. ¿Cómo estás? Soy casi mi kawaii. Mi nombre es Annie, pero mi nombre de cross player es Fikari. En mi caso es un personaje de Mario Bros, que sería Bowser. Que le tengo mucho fanatismo a lo que es anime, juegos, entonces en este caso elegí a ese personaje. Me uní también porque tienen mis gustos y también me encanta hacer el cosplay. Entonces dije, me animo a hacerlo y participé en este bloque de Finance and Freddy. Sentimos un gusto hacia algo en especial, por ejemplo en mi caso es hacia todo lo que es Pokémon. Bueno, yo soy Spider-Punk, siempre me ha gustado este personaje, me identifico mucho con él porque a mí igual me gusta el rock, toco la guitarra eléctrica desde hace años y me encanta esto, me encanta el personaje en sí. Ayer en el Gran Poder hemos bailado y no, pues esas esculturas aquí ahora se ven raro cuando uno se... ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ATV informa ATV